Estamos en el stand de Blackmagic y están presentando la nueva versión de DaVinci Resolve 15 Como todos ustedes saben DaVinci Resolve empezó como una herramienta de edición Sin embargo en esta ocasión tiene ya diferentes herramientas A partir de la versión 14 se incorporó esta ventanita de Fairlight Donde se podía controlar y manejar todos los temas relacionados con audio Sin embargo ahora también ahí junto vemos que está Fusion Fusion es la herramienta de Blackmagic para hacer efectos visuales Entonces dentro del mismo software, dentro de la misma herramienta Ahora podemos hacer administración de media, podemos editar, podemos hacer efectos visuales Corregir color y trabajar todo el tema de Fairlight directamente desde Resolve Sigue existiendo una versión básica, existe también la versión de pago Por 299 dólares Ahorita esta versión ya se puede bajar el beta directamente desde la página de Blackmagic Y pueden empezar a trabajar con ella Se supone que tiene más de 3 mil funciones mejoradas Se supone que también ahora el motor de reproducción es mucho más potente Y permite trabajar de forma mucho más fluida con otro tipo de archivos Con otro tipo de elementos y en general se supone que reduce los requerimientos Para poder trabajar con archivos H64, con archivos RAW y todo esto Sigue estando disponible evidentemente para Mac y para Windows Y el precio sigue siendo el mismo, 299 dólares para la versión estudio Que además de todo lo que tiene la versión gratis Incluye algunas funciones como estabilización de audio Soporta hasta 120 cuadros por segundo Y trabaja 4K Mientras que la otra versión no soporta nada de esto Hasta Ultra HD Si quieren conocer un poquito más de información Pueden visitar la página de Resolve en blackmagicdesign.com